Nueva misión principal, la luz perdida. Vale, vamos a entregar los pétalos de la flor para curar a Aitor, pero que se cure. Se suponía que era peligrosa la medicina de esas flores, pero... ¿Cómo va el paciente? Empieza a despertarse. Gracias por tu ayuda. Puedes irte. Espera, ¿qué está pasando aquí? Has ido a ver a la bruja, ¿no? A la tal Margaret. No he visto a ninguna bruja. ¿Bruja? Nunca he visto a ninguna bruja. Las brujas no existen. Son supersticiones. ¿Supersticiones? La brujería es un crimen. Por favor, tranquilízate. ¿Qué pasa? Lo perdemos. Aiden, dame esas hierbas. No, no acerques el veneno de esa bruja a mi marido. Puedo ponerle una inyección para estabilizarlo, pero no durará mucho. ¿Le contaste para quién era la medicina? Ella mató a sus hombres, ¿sabes? Deberían haberla ahorcado, pero Jack Matt hizo que Aitor le quemara los ojos. ¿Qué? ¿Se lo dijiste? Te habrá dado veneno, te lo garantizo. Aiden, dame las hierbas. Venga. Le doy a Aitor los pétalos pequeños. Los grandes. Preguntar al agua. Oh, me niego a darle a Aitor la hierba. Es los pétalos pequeños. Los grandes eran veneno. ¿Qué tal está? Parece que la medicina es tan efectiva como esperaba. Ahora debe descansar. Dejémoslo tranquilo. Vale, no andaré muy lejos. Parece que tenía escalada a Margaret. Al final no quería envenenarlo. Sí, eso parece. ¿Qué será de él ahora? Si todo va bien, recobrará la conciencia dentro de poco. Y entonces averiguaremos quién le hizo esto. Gracias a ti. Matt, ¿qué pasa? Quería darte las gracias oficialmente. Aitor se ha recuperado. Debo ser por ti. Aún estaría en coma. O peor. Me alegro. Yo también. Es el único que sabe lo que pasó en Old Pildor. De pronto, gracias a ti, lo sabré yo también. Cambio y corto. Tenemos que encontrar a el escuadrón desaparecido, que está por aquí. Pero antes, tenemos un libro. Ah, y aquí es verdad. Encontrar al joven desaparecido. Y aquí hay otro libro. Vamos a hacer eso. Puedo hacer estas tres. Más esta. Más esta. Intentar recoger esta misión. ¿Puedo pedir un favor? Vale, por si acaso esta sea muy larga. Voy a intentar primero estas dos secundarias. O primero quizás la del libro, que se supone que es más fácil. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Sacay! ¡Espantapájaros, sacolo! ¿Silencio tiene rima? ¿Tú eres silencio? Sí. ¿Conoces mi arte? He visto carteles de silencio. La verdad es que no, pero he visto carteles de silencio por la ciudad. Y pareces... más joven que en las fotos. Tal vez son mis máscaras de tejido de huidizo. O alguna otra mierda, depende de quién pregunte. Si la juventud es un problema es porque mi rima es buena. Mejor es que las de Frank y sus matones en su cantina de los cojones. No puedo entender lo que estás diciendo. El virus realmente debe haber afectado tu estilo. Afectado, sí, pero no infectado. Estoy mejor que nunca. ¿Cómo es eso? Solo escucha, tío. Dame una palabra y te haré un estilo libre. Vale. Colérico. Fácil, rápido y furioso. Puedo ver que eres curioso. ¿Quién es el más miedica y se acojona al ver a una colérica? Si a Frank quieres asustar, un suplido le has de dar. De todas mis rimas, esa no fue la más fina. Dame otra palabra. Percibo que no eres una gran fan de Frank. ¿En serio? ¿Por qué dices eso? Es una rima fácil de hacer, tío. En realidad, no. Se te ocurrieron unas rimas horribles solo para meterte con Frank. ¿Horribles? ¿Me estás faltando al respeto? ¿Al inigualable silencio? Tú no eres silencio, porque así rimando seguro que estás engañando. Supongo que eres un aspirante al que Frank no deja actuar en la cantina. Sí, pero solo porque soy menor de edad, no porque sea malo. Madura, y entonces deja de fingir que eres alguien que no eres. Y estoy seguro de que Frank sería más amigable si dejaras de insultarlo. Lo... Lo pensaré. Mientras tanto, mira esto. Una entrada para mi último concierto, tronco. Te dije que era el único silencio. ¡Ja! Solo había otra misión de hablar nada más. Vale, está abajo. Ahora se le queda descubrir cómo entrar. ¡Tú has tolido! ¡Estas en la marcha! ¡Ne teids! ¡Felicidades! Oficial! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Muy claro! 如果 es irnos, es así, maricando, no! ¡Vamos! No veo ninguna entrada, a ver... No saltó al final, genial Cuenta dominar��, ¿no lo�도? ¡No! por ahí ahí hay un sitio que se puede entrar y aquí está el libro ¿no? bien hay dos libros en cada lugar vale anda, mira y cura bastante listo, ya está el otro libro vale podríamos pasar por este encuentro y luego ir a la misión secundaria esta por favor por favor por favor por aquí no me dejes seguir aquí por favor tienes que ayudarme por aquí estaba en las últimas gracias por aparecer cuando lo has hecho vale, vale a ver dónde se ha metido el hijo del tipo aquel ¿te suena el peregrino? dicen que lo que ahora se lleva es criar clavos ¿a ti qué te parece? nunca me habría parado a pensarlo ¿qué es lo que hará? eres muy bien de casero hacer eso yo mío ese sería mi fin no te lo pido piensa ven a comprar espero volver a verte me apunta encuentro el joven desaparecido me apunta por aquí se ilumina no se ilumina Aiden llevas mucho con nosotros ya eres prácticamente uno de los nuestros vale lo que tú digas pero ¿se supone que debería hablar con él? joder la gente siempre se queja estamos vivos y eso es lo que cuenta ¿a dónde me está apuntando esto? no tienes nada que hacer vincula por favor me alegro de verte ni idea ¿cómo te va colega? a veces si me quedo fuera demasiado tiempo tengo la sensación de que no hay nadie en la casa ¿te importa irte de aquí por favor? en serio primero me dices que soy como de la familia y ahora lárgate no sé si lo que me está diciendo es que tengo que entrar aquí y buscarlo a ver casi algo apareció ahí ¿no? como que podía hablar no tienes nada que hacer circula por favor cálmate que le den a todo ay casi a veces aparece como que puedo hablar pero desaparece enseguida mi abuelo trabajaba de minero en las canteras al sur de la ciudad antiguo esos túneles están ahora hasta arriba de la ciudad ¿te importa irte de aquí por favor? nada que no pues volveré después sigo con la principal de la ciudad Allí está Es el que me está disparando Me lo voy a cargar primero Sería trofeo, ¿verdad? Sí Hay más Allí hay otro No, no, no dejes cogerte, hombre Pero corre Bola de demolición ¡Hala! Buen golpe No, 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 tenés Ch Rex 原 Holding Vale, a ver si ahora Me lo puedo cargar más fácilmente ¿Con qué se le ha pegado? Se supone que se estrelló contra algo Pero no había nada Y ahora se ha vuelto a estrellar contra algo Contra algo invisible ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! Y ahora se van, ¿no? ¡Bien hecho, tío! ¡Le has demostrado a quien manda! ¡Eres un puto héroe! Esa bestia nos tiene aquí atrapados y no hay manera de que se vaya. Nos atacó en cuanto llegamos. Mark resultó herido y no tiene buena pinta. Casi no lo contamos. Nos hemos replegado aquí. Hace un rato por fin se hizo la calma. Pensábamos que la cosa esa se habría alargado. Lo siguiente que escuchamos fueron tus golpes en la barricada y entonces todo volvió a empezar. Estoy buscando a Temulao. ¿Lo habéis visto? Arriba. Vamos, tenemos que llevarte al médico. Prepárate. Esto puede doler. Demolak, ¿verdad? Soy Aiden. No está mal. Nada mal. Es un placer, Aiden. Tus habilidades son excepcionales y no tienes pinta de pacificador. ¿Quién eres, pues? Soy un peregrino. No llevo mucho tiempo aquí. ¿Un peregrino? ¿Has viajado desde muy lejos? Ha sido un buen trecho, sí. ¿Por qué lo preguntas? ¿Por casualidad no habrás estado en Marsella? No, nunca he oído hablar de ese lugar. Es mi ciudad natal. Me pregunto qué habrá sido de ella. Juan me pidió averiguar qué pasaba contigo y las luces. Ah, las luces. Está chupado, decía. Para nada. Encontramos algunos, pero no fue lo que llamarías una cosecha abundante. Y tuvo un gran costo. El cabo asesinado por esa bestia tenía un hermano en la unidad. Va a ser horrible para él. En este momento está con un escuadrón al sur, en Lower Damme Promenade. No han dado parte. Eso no suena bien. Tenemos que encontrarlo. La madre de los chicos perdió a su marido en una zona oscura la semana pasada. Ahora un hijo. Si se le muriera el otro... Sería demasiado para cualquier madre. Los buscaré. Bien. El nombre del chico es Sebastián. Las islas son un lugar peligroso. Sobre todo desde que los renegados se hicieron con ellas. Vale, hay que salvar a Sebastián. Por lo menos no se llama Ryan. A ver. Voy a probar otra vez aquí. ¿Qué tal va todo por ahí? Ah, genial. Parece que los sustitutos son una panda de ineptos. ¿Y qué esperabas? Eran gente corriente y moliente antes de la llegada de la caída. Artesanos, profesores, jardineros. ¿No son guerreros? Eso. Tengo que repararlos o se pudrirán. Bonita arma la tuya, Eide. Ahí va. Nada, ¿no? Vale, ahora hasta aquí para intentar entregar esa misión y recoger otra. Y luego hasta aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Vale, está bajo, a ver... Baja. Tengo un paquete para usted. ¿Qué me habrá mandado mi hermano esta vez? Vaya, jajaja. Muy gracioso, Angelo. ¿Qué es? Un reloj... roto. He tenido cuidado. Lo has hecho bien, hijo. Es él quien lo mandó roto. Es una broma suya. No lo entiendo. Mi hermano Angelo es un cínico. Tengo 84 años. Él es el pequeño de la familia con tan solo un año menos. Así que manda un reloj roto. ¿Quién necesita un reloj en estos días y a nuestra edad? ¿Qué es el tiempo ya? ¿Sabes siquiera qué día es hoy exactamente? Eh... La verdad es que no. Ahí lo tienes. No es más que el día que siguió ayer. Y así es como será hasta que muramos. ¿Y eso es gracioso? Bueno, Angelo no tiene futuro en ningún club de la comedia, si es que hubiese de esos. Pero a este pobre viejo le parece divertido. Gracias, hijo. ¿Vale? Paquete entregado. Voy aquí a recoger el siguiente. Y después... Viaje rápido. Y a la misión principal. Hay una misión secundaria ahí. que no se ha ido de un metro por aquí. Hay una misión secundaria. ¿Qué ocurre? Nada, por desgracia. Ha vuelto la electricidad en el antiguo cuarto de transformadores, pero a mí no me funciona. Creo que han saltado los plomos y esta era mi oportunidad de devolverla a la vida. ¿Cómo? Mi mujer, Megan, con electricidad volverá a la vida. ¿Traer a tu mujer de vuelta a la vida? Volverá a estar conmigo. Traerá la compra, cocinaremos juntos y hablaremos hasta bien entrada la noche. ¿Pero cómo? Si ella está... Ya sabes. Nos reiremos mucho y veremos películas hasta el amanecer. Vale, me rindo. ¿Y los fusibles? Abajo hay muchos infectados. He intentado acabar con ellos yo mismo, pero... Vale, haré lo que pueda. Te daré todo lo que me queda de valor. Mi Megan es todo lo que me importa. Estaré esperando en nuestro apartamento. Está justo debajo. Vale, activar los plomos, ya que está aquí. Me? Voz lo que me queda... Ah, eso es, eso es nada más ¿Cómo pueden estar los plomos en la misma calle? Eso no puede ser Creía que tendría que bajar un sótano o algo así, pero no No, 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 no Mesa nueva Hola, he arreglado los fusibles, prueba ahora Espera, espera un segundo Está viva, mi Megan está viva Ven, ven a verlo Muy bien A ver, ¿dónde está? Ahí Hola, cariño Me alegro de volver a oír tu voz, Megan No había patatas onduladas, así que las he comprado normales No te importan, ¿no? Claro, normales me valen ¿Por qué no vemos algo esta noche? Llegó pronto Hasta luego Esa es tu mujer Sí Mi Megan Mi querida Megan Vamos a ver una película juntos ¿Nos recomiendas algo? Creo que deberías dejar que elija a Megan Tienes razón Gracias por tu ayuda Megan y yo Estamos tan agradecidos Tengo algunas de sus joyas No se ha arreglado mucho últimamente Llévatelas No las necesito Y seguro que significan mucho para ti Está preciosa con ellas puestas Gracias Me alegro de que volváis a estar juntos Bueno, otro loco Ahora entregar A ver, mensajeros dos A entregarla, sí Y que me dé otra más No sé cuántas habrá de mensajeros Solo ¡Suscríbete! 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 Es decir, si quieres seguir trabajando en esto, vuelve cuando estés listo para otra entrega. ¿Qué tienes esta vez para mí, profesor? ¿Profesor? ¡Ja! ¡Lo vas pillando! ¡Qué buena! Hoy es el día del sobre. La humanidad ha usado sobres desde que los egipcios empezaron a hacerlos con papiro. Pero fueron los chinos quienes inventaron los sobres de papel, cuando un iluminado se dio cuenta de que el papiro, la seda y otros materiales eran caros de cojones. Puede que a ellos se deba que se llamaran chipó. Chipó no pagar de más, cualquier cosa. Parece lógico. Muy bien, figura. Se acabó la lección de historia. Tienes que llevar unos cuantos sobres a varios sitios distintos. ¿Puedes contar conmigo? Vale, a ver, ¿cuántos sobres son? Dos. Parece que dos. Vale, voy a ir primero a la misión principal. Contenedor de inhibidores detectado. A ver, un contenedor. Contenedor de inhibidores, Zedán. Tobías, Sebastián, ¿me recibís? ¿Estáis ahí? Respóndeme. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Vale, a ver por dónde iba Tengo que ir hasta Ah, no, está lejos Mierda ¿Qué ocurre aquí? Más renegados ¿Otra vez? Qué locura Esto tiene que ser parte del plan del carnicero y Waltz ¿Pero por qué ahora? Tobías, Sebastián, Maravillín Tobías, Sebastián Ahí no puedes entrar ¿Qué ocurre aquí? ¿Habéis visto a alguien? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Caimos bien ahora! ¡Buenos días! ¡Chúpate! ¡Buenos días! ¡Semastián! ¡Ay! A ver Quitaré este de en medio No salte ¿Me empuja? ¡Semastián, Tobías! ¡Semastián, Tobías! ¡Semastián! ¡Siervo, cabrónazo! ¡No me dañe! ¿Qué estáis ahí? ¡Respóndeme! ¡Cabar con esto! ¡Semastián! ¡Ya me he cansado de tu madre! ¡Hostia puta! ¡Prepárate para trabajar! ¡Tobías! ¡Semastián! ¡Contéstate! He encontrado a tus hombres Algunos al menos Siento decírtelo, pero... Están muertos ¿Estás seguro? ¿Cuántos? Dos cadáveres Los dos muy muertos El escuadrón Estaba compuesto de cinco hombres Quedan otros tres Aún hay esperanza Los buscaré Vale Sigamos la huella Estaban totalmente enloquecidos Es una locura Lo sé Algo debe de haberles pasado Eran soldados normales Al menos Al menos la mayor parte de ellos Pero ahora Se comportan Como víricos Están locos A ver este Que se cursa en su camino Nunca se les ha ido la olla No estoy segura Pero dicen que Williams Los trata como animales Y se vuelven salvajes Así que el carnicero está loco Como dicen No solo está loco También es impretenible No me acordaba Este tío dispara roca A ver Tengo tiempo a curarme Sí Tengo tiempo a curarme 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 Tengo tiempo Ah, me dio. Ah, me dio. No, ¿qué haces? ¿Pero qué está haciendo? Intentaba ir hacia atrás y se movía hacia delante. Intentaba ir hacia atrás y se movía hacia atrás y se movía hacia atrás. Intentaba ir hacia atrás y se movía hacia atrás. ¡Gracias! ¿Un salto? ¿Para qué quiero hacer un salto? ¡Gracias! ¡Ah, y esa sí me pilló bien! No, no, no. ¡Ah, por fin! Vale, punto de parkour. A ver, seguir el rastro de sangre. Vale. Aquí hay otro. ¡Los encontré! ¡No! 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 Sobrevivieron dos Bueno, este no sé si va a sobrevivir ¿De Mulán te llegó a hablar sobre él? Sí, de su hermano y de su padre No, no es eso Sebastián es un artista De Mulán prometió que algún día lo llevaría a Marsella A la tienda de su padre No puede morirse así Por favor Esto servirá Seguro que estará bien Yo tengo que ocuparme de las lámparas ¿Dónde están? Después de alejar a los renegados Llegamos al edificio Para entrar Colgamos unas cuerdas desde el tejado de al lado Y entonces los renegados atacaron de nuevo ¿Y las lámparas? Siguen estando en la azotea Los militares las escondieron bien Para que nadie las viera desde arriba Sebab las vio con los prismáticos Desde el otro edificio Pero no logramos asegurar las cuerdas ¿Otra manera de llegar hasta allí? Se podría intentar a través del edificio Pero está hasta el culo de mordedores Lo pillo Probaré con la cuerda Vas a tener que ser hábil como una araña Y encima hay renegados apostados fuera Me gustan los retos Toma Ponte en contacto con Demolan Y cuéntale lo que ha pasado Iré por las luces ¡Suscríbete! 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 Vale, y ahora hay que llegar hasta este edificio. A ver, un contenedor de inhibidores por aquí. Ah, claro. ¿Por qué una anomalía? Nada, eso es solo por la noche. Y aquí dentro hay otro. No, 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 no. Vale, ¿de qué sirve llegar aquí con la cuerda? Parece que no hay nada. No se puede seguir. A ver, no. No se puede. Contenedor de inhibidores detectado. ¿Podré llegar desde ahí con el parapente? No se puede. ¡Sociciatinde de Typically, no se puede. ¡Sociciativamente! ¡Sociciativamente! No voy a muy lejos Pero por probar Está arriba Condenedor de inhibidores cercano Ah, mira, si está aquí arriba Ahora voy a cogerlo A ver si me quito hasta este de encima Primero Y aquí está la noche No puede ser Que nos vamos con Si no da otra vez Nos tira Mata al demoledor del tejado Pero ¿Dónde estamos? Pero me he caído Las luces de este sitio están todas rotas Debo ocuparme de la cosa esa de ahí arriba Y comprobar el otro contenedor Venga, reconoce que Juan es tu tipo ¿Qué? Lawan Piérdete Vale, a ver, ¿Dónde estás? Ahí 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 A ver, la he liado a base de bien. Genial, genial, ahora me vienen todos a atacar. A ver cómo me quito esta gente. Nada, es muy difícil. Todos a la vez. Vale, no tengo que dejar que explote nada. ¿Qué está haciendo? Alá, todos a la vez. También, otra vez. Oh, Dios mío. Ay, ¿qué has hecho? Se ha colgado de no sé de dónde. Oh, Dios mío. Vale, a ver, ahora un poquito más tranquilo. Oh, Dios mío. Revisa el segundo contenedor. Tengo que ver cómo se hace a ver si lo encuentro. Eh, bate. Usar V mientras bloqueas para una ejecución. Bien, vale, eso lo tengo que ver. O quizá este parkour. Lo que estoy buscando. El empujón ese que hace, que hace mucho daño. Mira. No. No. No lo veo. Vaya, vaya, eso está mejor. Demolán, tengo tus luces. Una docena de cajas. Tal vez más. Todas intactas. Muy bien, amigo. Tobias me ha contado que también les ayudaste a ellos. Muchas gracias. El estré de bruyant. Gracias. Signifique lo que signifique eso. Hay demasiadas para que las lleve solo y no hay forma de cargarlas y cruzar por donde están los infectados. Los chicos irán a la azotea y se encargarán de las luces. Juan, tenemos las luces, pero el equipo tuvo un problemilla con los renegados. Shhh. Por radio no. Ven a mi cuarto en la nave. Vale, tengo que volver al barco, pero antes podría hacer quizás la de mensajero. La de mensajero. La de mensajero. Entonces yo voy a rentar esta luz. La de mensajero. Lo que más. El aire. Tío, ponlo. Podlo. 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 ¡Gracias! ¡Está lejos! ¡Ah! ¡Persecución! ¡No! ¡Ah! Vale, es en este edificio donde tengo que entrar. Pero... No sé por dónde entrar. Vale, voy a librarme de la persecución con las luces ultravioletas que hay ahí. ¡Ah! Si me dejan... Si me dejan, si llegan... ¡Ahora! Oh... ¡Oh! 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 Bueno, está justo debajo. En la segunda ubicación está justo debajo, así que ya que estoy aquí... Solo puedo estaros agradecido a ti y al gremio de mensajeros. Aquí tienes un pequeño extra. No es necesario. ¡Tonterías! Toma esto y mi gratitud. Vale, la siguiente está aquí. Justo debajo. Ahora hay que saber... ¿Dónde está la entrada? ¡Qué pesados sois todos! Venga, abajo. Tú también. ¿Por aquí? Sí, justo aquí. Vengo del gremio de mensajeros. ¿Te mandan nuestros padres? ¿Quién es? ¡Shh, cariño! ¿Cómo nos has encontrado? A eso se dedica el gremio de mensajeros, pero nadie más lo sabe, ni tan siquiera quien envía la carta. Es de tus padres. Y de mi padre también. ¿Qué dicen? Que volvamos a casa. Que nos perdonen. Que quieren resolver esto. Vamos, Mickey. No quiero seguir escondiéndome. Quiero volver a casa. Podría ser una trampa, cielo. Un truco para hacer que volvamos y separarnos para siempre. Por fin, Mickey. No puedo seguir viviendo así. Echo de menos a mi madre. Pero yo te quiero, cielo. No quiero que se interpongan entre nosotros. ¡Pero, Mickey! Os dejo para que resolváis vuestras cosas. Buena suerte. Listo. Entregado. Ahora... Bueno, ahora voy a volver directamente al barco y entregar la misión principal. Bueno, las dos misiones. La del libro y la principal. Recuerdo cuando el mundo hablía de otras cosas, que era la niña, que era el canto. O�. Vale, primero la del libro Que es la secundaria Así los niños tendrían algo que hacer Todas las bebidas son igual que decimos Pero me da vergüenza reconocerlo Te voy a decir algo Pero no lo traes más Y es más que la mayoría de los hombres ¿En serio? ¡Los has encontrado! Mis pesquisas no estaban erradas. Aquí tenemos las obras completas de William Shakespeare. Sus historias son algunas de las más reproducidas y adaptadas de la historia. Así de universales son los temas sobre los que versan. Las tragedias son sus obras más populares. ¿Será que a los seres humanos nos gusta el drama? Da que pensar. Las Noches Árabes, también conocidas como Las Mil y Una Noches. Una colección trascendental de historias, folclore y canciones que definieron un continente durante varios siglos. Es un batiburrillo de diferentes estilos literarios. Fantasía, violencia... No se diferencia mucho de la vida en esta ciudad. Más obras monumentales salvadas de la destrucción. Sigamos así. Creo que Talia ha preparado ya una lista nueva. ¿Cuántas misiones de libro habrá? ¿Y cuántas de mensajero? Hola, Aiden. Veo que le has traído a Albert las obras de Shakespeare. ¿Has oído hablar de Romeo y Julieta? Supongo. Dime, ¿crees en el amor? Ya sabes, en el amor verdadero. El tipo de predestinación sobre la que escribió Shakespeare. Me gustaría creer que sí, aunque no es algo que haya visto muchas veces en mi vida. Cierto. Hasta el más mínimo gesto de afecto escasea estos días. Pero la esperanza... La esperanza es lo que lo hace posible. Si no ahora, quizá más tarde. Cuando el destino lo permita. He vuelto a tener una epifanía mientras hablaba contigo. Espero con impaciencia tu próxima visita. Son siempre un descanso bien recibido. Para ti también espero. Aquí tienes una nueva lista. Ve con cuidado. Vale, a ver, ¿dónde están los libros nuevos? No lo veo, no estarán aquí. Ah, está ahí. Ah, no está lejos. Pero primero, la misión principal. ¿Sabes qué es eso, Aiden? ¡Cabiar! ¿Cagadas de ratón? ¿Cardigones? Dios, qué triste. Son huevos, Aiden. Tienes unos pollos muy pequeños. Huevos de pez. De Estorión Beluga, para ser exactos. Traídos directamente del mar Caspio. Se derriten en la lengua y te permiten saborear las olas de un mar negro y profundo en un país lejano. El mundo está lleno de cosas bellas, de sensaciones maravillosas. Chicos y chicas guapos. Pero esos soldados embrutecidos no se dan cuenta. ¿Qué quieres decir? No puedes obsesionarte con maquinaciones políticas y disfrutar de la belleza de la vida a la vez. ¿De quién hablas? De todos los Jack, Matt y Aiden del mundo. Qué pena que hayas elegido el bando equivocado. El único bando en el que estoy es el mío. Suena muy solitario. Y no soy precisamente un entusiasta de la soledad. ¿Te contó Matt lo que va a hacer con todas esas luces en un lugar sin electricidad? ¿Te ha hablado de sus planes suicidas? Me lo imaginaba. Toma, llámale. Dile que entregaremos las luces en el estudio de televisión. Matt, las luces están listas. Entendido, Aiden. Buen trabajo. Espero que Juan no te haya causado problemas. Juan dijo que el estudio de televisión está sin electricidad. ¿Y de qué nos valen esas luces si no podemos encenderlas? Juan solo está haciendo las gilipollas. No te preocupes por eso. Aiden, es hora de que nos encontremos y charlemos sobre cómo ocuparnos de esa puñetera antena. Espera mi señal. Entendido. Confío en que te guste acatar órdenes, Aiden. Porque a Jack le encanta mandar. Estate atento a la radio. Se te informará pronto sobre la reunión. Cuida de esos dos por mí, ¿de acuerdo? Vale, misión principal completada. La luz perdida. searched a las luces. Gracias.